Un momento con... El presidente del Centro Nacional de Tecnología de Información, Kenny Osa, nos acompaña esta mañana. Le damos la bienvenida y los buenos días, Kenny. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy buenos días. Venezuela. ¡Eva! ¡Eva! ¡Viene a ti, vos! ¿Cómo estás? Es que me tomé un tecito de pira esta mañana. Fenomenal. ¿Qué es bueno tomar? Te lo recomiendo, Pedro. ¿Y qué? ¿Cuáles son las... No, café también, pero la pira es... Dicen que los astronautas rusos toman mucho té de pira. Bueno, porque tú ves, aquí en Venezuela, en Caracas sobre todo, se consigue como monte. Sí. Ahora, como hoy te lo tomas en las mañanas nada más, es que para darle recomendación a Pedro, Pedro no está... Hoy no quiso, Pedro, para ver, mira, Pedro hoy no quiso tomar café. Lo confirmamos, no quiso. ¿Tú hay ganado, tú hay ganado? Sí, amaneció así como, no sé, yo le dije que si tiene mal de páramo. Todavía se trajo el mal de páramo allá de Merida. No quiso café, pero té de pira. Un tecito de pira te caería fenomenal. ¿Lo activa, lo pone...? Claro, es estimulante el café de pira. El té de pira. El té de pira, bueno. El té de pira, no vaya a mezclar café con pira. Por favor, sí, sí. Una bomba. Una bombita. Eso es una recomendación. Miren, vamos a entrar en materia tecnológica. Acá, Ken, y conversábamos justo antes de salir al aire de unos temas que vamos a tratar de que también dé tiempo de poderlo conversar acá, de poderlo comentar. Pero, en principio, ¿qué está ocurriendo en Venezuela con el ataque electrónico? No sé si llamarle ataque electrónico, espionaje electrónico. Es decir, ¿qué está ocurriendo en este momento en Venezuela con respecto a ese tema? Sí, nosotros debemos decir con toda responsabilidad, Dair, Pedro, a toda Venezuela, que nuestro pueblo está siendo objeto desde hace ya varios años de un ataque desmedido y que forma parte indiscutiblemente de esta guerra no convencional. Es decir, no solamente es lo evidente, no solamente es el tema que está sobre el tapete que del bloqueo económico criminal, el robo de nuestros activos y que eso afecta enormemente a nuestra población en su cotidianidad... Pero guarda relación. Pero guarda relación, evidentemente. Todo está integrado. Estamos hablando de un imperio que se ha estado preparando, que ha estado articulando su arsenal para dirigirlo ferozmente contra Venezuela. Y eso conlleva también el tema de lo que nosotros denominamos el ciberespionaje. El ciberespionaje no es más que algo así como lo que habíamos visto o hemos visto en las películas de las guerras, cuando, por ejemplo, alguien mandaba un soldado, quizás camuflado, a ver cómo estaban las tropas enemigas, a ver sus posiciones, a ver su estrategia. Bueno, ahora, en el contexto geopolítico y la era digital en la que vivimos, se usan herramientas digitales. Estas herramientas digitales pueden ser llamadas virus, el nombre técnico más preciso es malware, que es código malicioso o software malicioso, y que lo que hace, y ha estado haciendo Estados Unidos, porque hay que decirlo con nombre y apellido, ha estado haciendo sistemáticamente, a través de sus organizaciones, algunas archiconocidas como la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, otras no tanto, a veces con la colaboración inclusive de empresas, de consorcios tecnológicos que residen en Estados Unidos, por lo tanto se rigen por las leyes de Estados Unidos. Ahí está el caso icónico de Facebook y Cambridge Analytica para las elecciones de Trump. Es un ejemplo claro de cómo estas transnacionales trabajan con unos intereses particulares. Pero ahora estamos hablando de ciberespionaje, ahora estamos hablando de cómo esas herramientas digitales están siendo usadas sistemáticamente contra nuestro pueblo. Ahora, ¿y cómo proteger, o sea, cómo se protege Venezuela ante este ciberespionaje? Bueno, lo primero que hay que decir es que este ciberespionaje, en este caso puntual, hay un descubrimiento de la empresa ESET, una empresa de seguridad informática eslovaca, nuestro canciller Jorge Arreaz acaba hace algunos días atrás de denunciar esto también en sus redes sociales, acaba de descubrir un virus denominado machete, un virus que tiene una incidencia en América Latina, pero el mayor número de infecciones ha sido precisamente en Venezuela. O sea, ahí nos podemos dar cuenta cómo el ataque es dirigido completamente hacia nuestro pueblo. Ahora, ¿este ataque a qué instancia es dirigido? Inicialmente tiene, es decir, esto se trata de un ataque, digamos, certero, ¿no?, hacia nuestra dirigencia política, la fuerza armada, instituciones de gobierno, medios de comunicación. O sea, este virus o este código malicioso lo que intenta hacer a través de unas técnicas muy avanzadas de phishing, que es básicamente cómo engañas a través de un correo electrónico que pareciera confiable, puedes terminar alojando este código malicioso en tu computadora, y lo que hace este código malicioso es algo perverso. O sea, puede tomar capturas de pantalla, puede tomar audio, puede tomar video, puede extraer archivos que estén en tu... Toda la información que tenga el equipo. En tu sistema y enviarlo remotamente hacia un servidor, puede incluso extraer información de medios extraíbles que conectes a la computadora. Entonces, esto es algo realmente terrible porque estamos hablando de cientos y cientos de computadoras infectadas en Venezuela, cientos y cientos de gigas de información confidencial que están en este momento en manos de estos terroristas digitales. Y bueno, tú me preguntabas, Dair, ¿cómo protegernos? Fíjate, muy sencillo. Y además, nosotros tenemos todo el marco legal para eso. En nuestro país existe una Superintendencia Nacional de Servicios de Certificación Electrónica, que es la que regula todo el tema de la seguridad. Pero además de eso, tenemos el famosísimo decreto 3390 del presidente Chávez del año 2004, que ahora en 2014 se convirtió en ley. Ahora es una ley de infogobierno. Y en estos días, nuestra ministra, que aprovechamos de saludar desde acá, Gabriela Jiménez de Ciencia y Tecnología, nos recordaba que tenemos ya 15 años con estas herramientas y este marco legal en nuestro país que ayuda precisamente a impulsar esa necesaria soberanía tecnológica. Ahora, yo hablaba de protegerlo. ¿Cómo protegerlo? Pero ¿cómo detectarlo? Es decir, ¿cómo saber que lo que está ingresando o ese correo o ese virus está con otra intención o busca extraer información confidencial? Sí, ahí estamos hablando, Dair, básicamente de un tema de cultura ciudadana, de cultura digital. Estamos hablando de que el primer elemento de seguridad que nosotros debemos reforzar es precisamente la formación en esta era digital de esas amenazas, de esas vulnerabilidades. Lo primero que uno debe hacer cada vez que llega un correo electrónico es verificar que realmente el remitente es quien dice ser. Hay herramientas, por supuesto, para eso. Que sea un correo registrado. Que sea un correo registrado. Y, por supuesto, nosotros vamos a insistir en el uso de tecnologías libres y liberadoras. Estos virus, Pedro, son en su gran mayoría diseñados y desarrollados para plataformas privativas que son las más, digamos, comerciales. Por eso el comandante Chávez, con esa visión estratégica, dijo no, esto es un tema de seguridad de Estado. Nosotros debemos usar tecnologías libres. Ahora, en ese sentido, el comandante Chávez también insistió en la necesidad de investigar en cuanto a la utilización del software libre. Decías tú que existe una legislación, sí, efectivamente existe una legislación donde prevé, donde nos adelantaba el presidente Chávez para protegernos de estos ataques. ¿Qué se ha hecho con el software libre en Venezuela? Que no se utiliza, hay instituciones que no lo utilizan, personas que saben lo dañinos que son los software privados o comerciales, pero siguen usándolos. Bueno, eso es una excelente pregunta, Pedro. Y nosotros precisamente hacíamos un pequeño balance hace algunos días que, digamos, conmemorábamos la puesta en marcha de la ley de infogobierno. Y decíamos que sí, Venezuela ha hecho bastante sobre el tema de la migración a plataformas libres y liberadoras, pero sigue siendo insuficiente. Y aquí nosotros aprovechamos de hacer un llamado a todo nuestro pueblo a sumarse al uso, al desarrollo, a la conciencia de la importancia que tiene usar estas plataformas. Y aquí quiero poner un ejemplo básico, sencillo, y tiene que ver con los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA son las plataformas de supervisión y control que necesita casi cualquier proceso industrial. Nuestro sistema eléctrico, nuestra industria petrolera, y muchos de esos sistemas SCADA son todavía en plataformas privativas. Eso representa una vulnerabilidad importante. Sin embargo, nosotros en Venezuela, Pedro, para responderte la pregunta, tenemos un SCADA nacional venezolano que se llama Galva, nada más y nada menos, Guardianes del Alba. Es lo que plantea esto, otro invento del comandante Chávez, precisamente, para proteger de esos ataques, de esas vulnerabilidades, y tener realmente soberanía con nuestros procesos industriales y productivos. Ahí nosotros tenemos que seguir impulsando el desarrollo de estas plataformas. Pero voy a tomar una de las preguntas, porque además están haciendo algunos planteamientos que ojalá dé oportunidad de leerlos. Uno dice acá, ¿cómo puede hacer Venezuela para poder crear nuestro propio sistema de Internet para evitar intervenciones cibernéticas? Sí, esto es un tema que ya hemos analizado en otras oportunidades, y no es fácil, no es fácil. Tampoco es imposible, pero no es fácil gracias a que... Es decir, no es de la noche a la mañana. Sí, es algo que requiere, además, bueno, a China lo tiene, y China le tomó años construir su propia plataforma de Internet, pero básicamente es un tema muy complejo, porque Estados Unidos ha construido ya una hegemonía de las telecomunicaciones. Y bueno, tenemos que decirlo, casi cualquier comunicación digital en nuestros países pasa sí o sí por el territorio de los Estados Unidos. Ellos son los que tienen el dominio y el control de los cables submarinos. Por eso el comandante Chávez nuevamente crea el cable submarino nuestro. Es decir, hay toda una infraestructura tecnológica mundial que ha sido principalmente liderada por Estados Unidos. Ahora China está punteando mucho ese desarrollo. Ahorita con el tema del 5G, o sea, no es casual esa guerra, ¿no? Esa batalla que hay ahí por el desarrollo de la tecnología. China ha avanzado de manera importante. Así que eso es una tarea pendiente. Nosotros necesitamos avanzar en materia de telecomunicaciones soberanas. ¿Es factible nosotros emigrar hacia otros servidores? Es decir, otras empresas que prestan el servicio de correo electrónico. Sí, 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 totalmente. Que sean confiables, que no se intrometa, ni tampoco vulnere nuestra seguridad. O que sea más difícil vulnerarlo. Total, totalmente, totalmente. Nosotros lo que buscamos con esto es generar conciencia en nuestro país, en nuestra población, en nuestros decisores, de la necesidad. Ya no es porque una herramienta me gusta más o me gusta menos que la otra. Es un tema de seguridad de Estado, y cuando hablamos de Estado hablamos principalmente de nuestro pueblo, de usar este tipo de herramienta soberana. Hay muchísimas evidencias. Bueno, Wikileaks, Assange, que está ahorita detenido, ha puesto de manifiesto la evidencia ante el mundo de todo este espionaje, ciberespionaje, ciberespionaje desmedido a través de todas esas herramientas privativas y en consonancia o en colaboración con estas transnacionales tecnológicas. ¿Qué empresa o qué correo pudiera abrirse para evitar, no sé, más de Yahoo o de Gmail? Bueno, lo que yo creo es que nosotros debemos construir nuestras propias plataformas con servidores y herramientas en nuestro país. Pero mientras eso sucede, podemos usar herramientas de países aliados. Está por lo menos alternativas. Está, por ejemplo, Yandex, que es una empresa rusa, que es una transnacional rusa, que está desarrollando muchísima tecnología. ¿Cómo? Telegram. Telegram. Telegram también es una herramienta alternativa que ha basado su desarrollo en el tema de la seguridad. Está también otro que nosotros usamos mucho, que es ProtonMail, Tutanota.com. Es decir, hay muchos servicios que en este momento están enfocados en el tema de la seguridad para nuestros usuarios. Y nosotros lo que hacemos es un llamado a que... Que pueden ser alternativas. ...podamos usar esas alternativas en lugar de, bueno, usar Gmail. ¿Quién no tiene aquí un correo en Google, un correo en Gmail? Y es evidente el espionaje que tiene esta empresa junto con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se está haciendo a raíz de, bueno, de conocer además toda la situación, el ataque, el ciberataque, el espionaje? Que incluso nos pudieran cercar comunicacionalmente por el control que tienen de estas plataformas. ¿Qué se está haciendo acá en Venezuela? Bueno, eso es muy delicado lo que tú acabas de plantear, Dair, y nosotros queremos un poco poner el punto sobre ese tema, ¿no? Ahorita, ¿qué está sucediendo? Nuestro canciller denunció ayer todo este tema de bloqueo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nosotros queremos decir que, además, este bloqueo no es solamente sobre el tema financiero. Este bloqueo también va a verse reflejado en todas las plataformas y herramientas digitales que nosotros estamos usando en este momento. Muchas de ellas, por no decir todas, guardan relación con empresas estadounidenses, norteamericanas, que residen en el territorio de los Estados Unidos, por lo tanto, se rigen por sus leyes. Y que pudieran limitar incluso actualizaciones para Venezuela. Total, total y absolutamente. Ya hay varios casos de usuarios venezolanos que, mágicamente, de la noche a la mañana, han visto su cuenta y limitaciones en esos servicios que son prestados por empresas estadounidenses. Esto tiene que llamarnos profundamente a la reflexión, pero sobre todo a la acción. En cuanto a la parte económica, la introducción o el pago a través de una tarjeta de débito, existe la posibilidad también de que nos pudieran bloquear sin pretender de crear terror en la población, por supuesto. No, exacto, no es terror, es generar conciencia y que esa conciencia nos lleve, precisamente, a desarrollar nuestra plataforma. Que creo que eso es un objetivo que no se puede aplazar, que es imperativo comenzar a desarrollar, bueno, seguir desarrollándola. Pero sí, lo que tú decías, Pedro, el tema de los pagos, eso es muy importante. Están las famosas plataformas financieras de intercambio comercial por el cual se hacen todos los pagos. Ya hubo por ahí una práctica en diciembre del antepasado, donde la empresa Credimatic, creo que es la que estaba encargada, bloqueó todo para crear zozobra en el mes de diciembre. Y además, algo muy interesante, para que ustedes vean que la política sí es un elemento que es transversal, ¿no? No, precisamente, hay un análisis por ahí muy interesante que da cuenta de cómo han tenido fallas, fallas, estas plataformas financieras en momentos políticos álgidos para Venezuela. Elecciones, etcétera, y de repente empieza mágicamente a fallar la plataforma. Esto es evidentemente un anuncio. Se está trabajando en Venezuela para suplantar y tener otra alternativa con... Totalmente. Y la respuesta a eso, Pedro, me da orgullo decirlo, es nuestra criptomoneda nacional, el Petro. El Petro, ya toda nuestra población lo sabe, ya ha empezado su fase de aceptación de pagos en tiendas comerciales. Unas muy conocidas que ya están aceptando Petro. Para el tema de los trámites de servicios públicos, también está en este momento, en este preciso día, hace poco... De boletos también, creo, de hecho, con Biazza ya arrancó también con esa... Entonces, bueno, ya estamos en la fase que habíamos esperado tanto y eso va a representar una garantía importante de nosotros poder tener control y soberanía sobre esas transacciones financieras, nacionales e internacionales. Sí, internacionales. Kenny, tenemos que despedir esta conversación, así de rápido se fue. Gracias por acompañarnos, además, por estos datos tan valiosos, por llamar, como dices tú, a la reflexión, pero a la acción también en materia tecnológica y para saber, bueno, en dónde estamos pisando, dónde debemos estar muy alerta. Así es. Gracias por acompañarnos, Kenny. O sea, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información va a anunciar el tema que viene. Acá está. Además que este cantante está de cumpleaños hoy, 57 años cumple el Caballero de la Salsa. Si te la sabes, la cantas. Gilberto Santa Rosa, nada más y nada menos. ¿Cómo se llama, Santa? ¿Qué manera de quererte? Te la sabes. Me la sé. ¿Cómo dice? No, 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 no me pongas en esto. No vale. ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Y por ahí sigue, Pedro. ¿Qué manera de quererte? Se atrevió. Por lo menos conoce el ritmo, igual que Pedro le pasó lo mismo con Chayanne. Se quedó pegado ahí. ¿Qué pasó? Bueno, Pedro, ese es el café. Tómate la pira. ¿Qué ocurre con las computadoras cuando pasa eso? ¿Qué le pasó? No, puede ser que está envirulada. Puede ser que está envirulada. Sí, señor. ¿Tiene el virus ese que anda por ahí? Es probable. ¿Cuál es ese virus? Machete. Yo creo. ¿Cómo? Ya venimos. Estamos con Gilberto Santa Rosa. Ese es un virus que dijo él que está por allí.